Fue un diálogo muy enriquecedor, hemos podido ver y constatar todas las actividades que la Iglesia Católica está realizando para tratar de mejorarle la vida a tanta gente, sobre todo a aquellos más frágiles de nuestra sociedad que muchas veces no tienen caminos de salida. Nosotros hemos percibido una total coincidencia con lo que pensamos, yo diría que el 100% de lo que se nos planteó es parte de lo que nosotros estamos defendiendo, la defensa de la familia, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, darle oportunidades a los privados de libertad y todos los temas que se tocaron en los que la Iglesia está muy activa, bueno nosotros estamos impulsando tratando de que se transformen en políticas reales que puedan permitir mejorarle la calidad de vida a tantos, que de eso se trata la actividad política, para eso estamos en la política, para buscar cambiar realidades que muchas veces son muy dolorosas y nos pegan a todos. Yo digo que obligados por la realidad tenemos que coordinar, ponernos todos la bandera uruguaya y hablar en clave de país y no en clave de partido y no porque uno lo dice y el otro lo tranca, no, todos juntos tenemos que trabajar porque estas son políticas que le hacen al futuro del país, a la continuidad del Uruguay, a la viabilidad del Uruguay en pocos años más, si no hacemos cambios sustanciales estamos en un serio problema. Bueno fue también muy interesante, hay muchas coincidencias también entre lo que nosotros planteamos y las preocupaciones, porque las preocupaciones en definitiva de los uruguayos son las mismas. Obviamente en el caso de este grupo también hubo mucha coincidencia en el tema familia, en el tema defensa de la vida y eso crea lazos y puentes que ojalá también puedan dar frutos para el futuro.